¿Qué es lo que se ha presentado en el municipio de Huachinese? Y otros hechos que se están presentando de hurtos en las diferentes feredas del municipio. Vamos a trabajar con la fuerza pública, con la policía, el ejército, la SIJIM, para que estos hechos no se sigan presentando en nuestro municipio de Huachinese. Invitamos a la fuerza pública a que dé una mirada al municipio de Huachinese, a que hagamos un trabajo mancomunado para acabar con esta zozobra y esta preocupación que se está presentando en cada una de las comunidades. Igualmente, queremos manifestarle a los huachineseños que estamos ofreciendo hasta 5 millones de pesos para la persona que informe quiénes son los autores de los robos de los computadores en la institución educativa Obando. Hoy estamos aquí y la vereda Obando está protestando por unos hechos que han venido sucediendo en la vereda de muchos cursos. No solamente ya están robando las motos, robando las casas, sino que ya también vinieron y robaron la institución educativa. Se robaron los 27 computadores, el video B, la cabina, unos amplificadores. Bueno, dejaron desmantelada la institución educativa. Estos hechos nos tienen bastante preocupados a nosotros como habitantes de esta vereda y de estas veredas nororientales. Yo como representante legal de este Consejo Comunitario, ¿por qué? Porque ya no sabemos qué se va a hacer con tanta delincuencia que se ha proliferado en nuestro territorio. La gente está pidiendo que quieren vivir en paz, que queremos vivir en paz, que queremos que tanta delincuencia se acabe en nuestro territorio. Pues proponemos que se hagan unos consejos de seguridad y que al menos se investiguen cada uno de los hechos que están sucediendo. Porque no solamente eso, se han dado desaparecidos en forzosas, han habido hasta muertos, han habido muertos, también hay otras personas, han habido hasta secuestros. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con tanta delincuencia? ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad? ¿Será que nos tenemos que ir del territorio? ¿Del territorio que estamos hoy en día? La gente tiene miedo a denunciar. Somos más los buenos, pero unos cuantos que se han apoderado de las veredas quieren sacar a la gente del territorio. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno nacional con tanta delincuencia común que se ha proliferado en cada uno de nuestros territorios? ¿O como alcaldía, qué nos proponen? Yo estoy portando hoy ese chaleco que es de la Guardia Cimarrona. Yo le propongo a nuestra comunidad que también seamos nosotros los veedores y que denunciemos. Porque no es solamente la fuerza pública la que puede hacer todas estas cosas, sino que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena cuando denunciamos. Pues nosotros necesitamos que nosotras como comunidad también dejemos de ser indolentes. Que denunciemos y que dejemos el miedo y la permisión que tenemos. Porque eso, nosotros también hacemos parte de nuestra propia seguridad. En la vereda, robando, actualmente se está produciendo una cosa muy complicada. Y los jóvenes ahora ya no, ya están muy intonerables con esa violencia. Están robando, ya está secuestro, ya se ha abierto la crea. Y tenemos, digamos, estamos como desprotegidos. Porque todos somos las autoridades por allá competentes para hacerles un aislamiento a sus casas y todo eso. Necesitamos que los acompañen las autoridades también para nosotros tener un respeto de que ellos vean que de la falta de la autoridad, y nos puedan movilizarse. De todas formas, pues, esa es mi inquietud. Que hemos venido aquí hoy. Porque estamos asustados, estamos asustados. Porque ya sobre eso estamos instrumentos, instrumentos de la vida. Ya uno ya lo puede acostarse tranquilo. Ya uno está pensando, aquí le toca la puerta a uno. Aquí le meten a una la asustancia a uno. Estamos incómodos, estamos incómodos. Y yo creo que la de Caldias nos ponga la mano, que el gobierno nos ponga la mano allá, que nos ponga la mano allá, que nos ponga la vigilancia. Los colegios están desprotegidos. Se han robado unos implementos de los colegios. Yo creo que son implementos bastante costosos y ellos se los han robado. Y estamos desprotegidos porque no hay a quien uno correr a quien...